Música Bueno, muy bien, estamos despediendonos de este programa del domingo Queremos agradecerle a Martínez Aurales, un aplauso para el Intendente Muchísimas gracias por haber estado acá Sigo en esta cámara, nos vamos a ver mañana a las 9 de la noche Que ahora se quedan viendo, junto al permitido Chau, besos Música Banderas rojas, banderas negras, de lixo blanco en tu corazón Banderas rojas, banderas negras, de lixo blanco en tu corazón